Bien, el día de hoy coincidentemente con este webinar, 13 de enero del 2022, no podríamos dejar pasar, sobre todo nosotros como escuela profesional o escuela de posgrado, universidad y el que le habla como psicólogo de vocación, no podríamos dejar pasar una fecha tan especial para nosotros, tan significativa sobre todo. El día de hoy, 13 de enero, día mundial de la lucha contra la depresión. Como sabemos, un trastorno del estado de ánimo, un trastorno que cada día avanza en cantidades, por estos temas coyunturales, con este tema del COVID, el tema de la pandemia que se ha ido desarrollando, los índices se han disparado con los trastornos del estado de ánimo, al igual que los trastornos de ansiedad y los estrés postraumáticos. Hoy, 13 de enero, día mundial de la lucha contra la depresión. Quería tomarme algunos dos minutos para tocar y hacer una breve remembranza y reflexión. El día mundial de la lucha contra la depresión se estableció con el fin de sensibilizar, orientar y prevenir a la población mundial sobre esta enfermedad, cuyas cifras aumentan de manera desproporcionada en el mundo. La Organización Mundial de la Salud advierte que la depresión puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos, puede incluso llevar al suicidio, siendo la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años de edad. Hemos podido ver y hemos podido escuchar claramente los indicadores que le da tomar conciencia de ello, reflexionar. Muchas veces consideramos solamente que este tema de la depresión, en consulta a veces eso se ve, ¿no? Cuando dicen psicólogo, pensé que solamente era una tristeza, pensé que solamente estaba triste, desanimado, estresado y desmotivado, pero cuando hemos podido ver en las consultas, en la entrevista, en la evaluación, en el diagnóstico, me puedo dar claramente cuenta que lo que tengo es un trastorno, que no solamente tiene un origen o una explicación psicológica, social, sino también una explicación bioquímica. Y por eso, lo importante que en alguno de los casos, la importancia de trabajar con equipos multidisciplinarios. Los profesionales en el aspecto de salud mental, el psiquiatra, el psicólogo, el psicoterapeuta, haciendo un trabajo mancomunado, conjunto, para poder darles la oportunidad de un pronóstico más favorable a estos pacientes. Y como mi paciente justamente me decía, aparentemente, pues, no existe depresión. Tenemos el estigma, la idea clara, que la persona que sufre depresión es el que aquí en todo momento llora y quiere matarse. Cosa que totalmente es incorrecta. Como ya sabemos, cada uno de nosotros, los signos, los síntomas que se presentan en este aspecto. Desde el enfoque TREC, desde el aspecto cognitivo, podemos dar claramente la famosa triada de Beck. Ese aspecto negativo, esa visión negativa de sí mismo, del entorno, del futuro que tiene. Todo un aspecto. Colegas, público en general, hoy 13 de enero nos debería llamar mucho la atención y la reflexión. Tal vez tenemos a alguien al costado, al lado, que pueda estar atravesando un aspecto depresivo, un trastorno del ánimo como tal. Me tomé estos dos minutos. Disculpen de repente la interrupción, pero creo que era necesario considerar estos minutos para esta breve reflexión. Sin más, colegas, pasamos a este aspecto. El trabajo psicoterapéutico en problemas de pareja, desde el enfoque de la terapia cognitiva y TREC. Exacto. Qué importante hoy por hoy es el trabajo psicoterapéutico que podamos dar en problemas de pareja. Qué importante tiene coyunturalmente. Como ustedes saben, las tasas de divorcios, separaciones han aumentado coincidentemente, paralelamente en el aspecto de esta pandemia. Los divorcios, las separaciones, los temas de infidelidad se han duplicado, se han triplicado en cantidades, en estadísticas. Y eso nos ha puesto un nuevo reto a los psicoterapeutas. El trabajo especializado, el trabajo muy profesional que se debe llevar en el aspecto de psicoterapia de parejas. En nuestra consulta, a veces en el día a día, pues encontrábamos usualmente trabajos individuales, intervenciones individuales. Pero hoy por hoy, las solicitudes para terapias de pareja se han hecho el pan de cada día, comunes, en cantidad, en ese aspecto. En ese sentido, tenemos que nosotros, como profesionales, ir teniendo más actitudes profesionales para este aspecto. ¿Cómo abordar? Porque hay que entender que las personas que acuden a nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas, no acuden para escuchar el mismo consejo, el consejo que pueda venir de parte de una persona. No pueda venir de un amigo, de una amiga. Tenemos que tener ese abordaje profesional. Muchas veces, por ejemplo, en consulta, venían pacientes y me decían, psicólogo, hace dos, tres días he acudido a otro psicólogo y me mencionaban y me decían que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, tengo que ir al gimnasio, teñirme el cabello, tener que cambiarme de look, verme más atractiva y carambas. Y yo me quedaba eso, ¿dónde? ¿En qué teoría está? ¿En qué enfoque terapéutico menciona ese tipo de cosas? Entonces decía, hay que tener mucho cuidado, colegas. Para el abordaje de la psicoterapia o atención en parejas, hay que tener mucho tacto y mucho cuidado en ese aspecto. Tampoco, y hay que tener criterios. Hace unos días comentando, conversando con algunos colegas también, me mencionaban y me decían, oye Luis, tuve una consulta psicológica de pareja y fíjate tú, se terminaron discutiendo, tiraron mi puerta, no me pagaron, me decía todavía, inclusive me decía. Pero te dije, ¿cómo has abordado? ¿Cómo has realizado tu abordaje terapéutico? No vaya a convertirse tu consultorio, tu oficina, tu despacho, como tú lo quieras llamar, en una sala de toe show, en el cual uno grita, el otro grita, cada uno este, y al final todos, nadie se entiende y se convierte esto en toe show. Entonces, esa no es la idea. Y justamente la necesidad de tener un trabajo especializado, ordenado, y qué mejor pues el enfoque cognitivo y TREC, para podernos dar esas pautas claras. Algo que nos distingue a los terapeutas cognitivos conductuales, TREC, es esa minicisidad, ese aspecto obsesivo, esa agenda terapéutica que manejamos, procedimiento por procedimiento que nos caracteriza, ¿no? De repente, si por ahí tenemos unos rasgos menos obsesivos, algunos rasgos menos específicos, ordenados, específicos, entonces nos asentamos bien en esta terapia, porque claramente la terapia ayuda mucho en esos aspectos. En ese sentido, la gran importancia de trabajar el aspecto de psicoterapia en parejas. El día de hoy vamos a hablar básicamente de dos grandes teóricos, de Albert Ellis y Aaron Beck, padres de la terapia cognitiva conductual. Hay discusiones, les comento, para muchos mencionan que Aaron Beck es el padre, el pionero, pero bueno, les comento algo y de repente algunos me puedan refutar. Hay estudios específicos que también Albert Ellis, inclusive, con mucho más tiempo en aspectos cronológicos, inició la terapia cognitiva conductual y de repente por un tema de llevarlo ya a publicaciones, Aaron Beck se llevó el crédito de repente. De repente por ahí algunos me dicen, no, no es así o no. Bueno, será motivo en algún momento de debatir esos aspectos, de repente en un café terapéutico o de repente en alguna exposición que nos pueda llevar a eso. Pero menciono claramente que ahí hay un tema muy, muy particular. Entonces vamos a utilizar a estos dos teóricos como base fundamental de lo que hoy puedo transmitir a ustedes, Aaron Beck y Albert Ellis. ¿De acuerdo? Muy bien, proseguimos entonces con nuestra siguiente diapositiva. El día de hoy tengo un aspecto muy, muy bonito que vamos a trabajar. El índice es la introducción, el surgimiento y desarrollo, la comprensión de los problemas de pareja, qué es una buena relación, objetivos de la terapia con parejas. Además, en segundo aspecto hay que ver la evaluación. La evaluación desde el enfoque TCE de TREC tiene características propias, en la cual hay entrevistas conjuntas, hay entrevistas individuales, hay aplicación de inventarios y cuestionarios. Hay una exploración de la familia de origen, el establecimiento de un compromiso de tratamiento, la evaluación de los pensamientos o creencias de las parejas, que obviamente nos caracteriza a los TCE, a los TREC, ¿no? El tratamiento o intervención, que también tiene sus particularidades y nos distingue a cada terapia, ¿no? Por ejemplo, el contexto, la alianza terapéutica, la educación en el modelo cognitivo TREC, el reconocimiento de la influencia de sus emociones en sus reacciones, la identificación y cuestionamiento y reemplazo de ideas irracionales, la identificación de distorsiones cognitivas, el análisis y reformulación de distorsiones. En ese sentido, también podemos ver el análisis de predicciones, el uso de la imaginaría en juego de roles, el incremento de lo positivo en la relación, el entrenamiento en habilidades de comunicación, el entrenamiento en solución de problemas, entre otras técnicas. Fíjense ustedes todo lo que tiene que abordarse, lo que se tiene que tocar en estos grandes aspectos de abordaje psicoterapéutico desde la TC en problemas de pareja. Es muy importante conocer cómo evaluar y después también cómo llevar esto al tratamiento o intervención. porque no podemos llevar simplemente, como se diría, una suerte de azar. Colegas, si por ahí no tenemos la experiencia necesaria, de repente recién estamos saliendo de pregrado, tenemos algunas experiencias y por ahí nos llega un casito de terapia de pareja, por favor, preguntarse en primer momento, ¿Cómo estoy en la actualidad yo? ¿Estoy estable en mis emociones? ¿Estoy lábil tal vez? ¿O tengo un conflicto justamente en el área de pareja? Nosotros los psicólogos, los psicoterapeutas, no somos ajenos a problemas como tales. Somos seres humanos ante todo, antes de inclusive ser profesionales. Somos seres humanos que también tienen ese aspecto ¿De qué? De esa tendencia irracional, de esos instintos de pensamientos irracionales, de experiencias negativas, de experiencias de conflicto, que son necesariamente, como profesionales, trabajadores. Obviamente. Y eso nos invita una vez más a entender la gran importancia que tenemos como psicólogos y psicoterapeutas de cuidar nuestra salud mental para que no te conviertas en un agente contraproducente para tus pacientes, para tus tratantes, para tus clientes. ¿Por qué? Imagínese usted que le suceda a un paciente X que hace algunos años estuve en el hospital Víctor Larco Herrera y ¿Qué sucedió? Me dijo, psicólogo, acabo de salir del consultorio de al lado y no se imagina lo que me dijeron. Inclusive me dijeron, oye, dame tu número y ¿Sabes qué? Y salimos y salimos y yo también estoy pasando un problema similar. Entonces, cuidado, colegas. Cuidado con el abordaje y tomo esto en mención también por la frecuencia que está pasando este tipo de cosas. La gran frecuencia. Cuidado, colegas. Si nos encontramos nosotros en un problema como este es mejor derivar porque de repente tu conflicto está abierto, no está tratado, no está cerrado. En ese sentido, derivar porque puedes contaminar a esa paciente, puedes hacer proyecciones y no sería lo adecuado. En ese sentido, colegas, empecemos con esa gran importancia. Si estamos dentro de un conflicto como tal, por favor, les sugiero, colegas, hacer la interconsulta a otro colega y poder realizar este trabajo adecuado y profesional. No le quitemos, no le quitemos la expectativa, la esperanza, la credibilidad a un paciente que mañana más tarde podría visitarnos en consulta o a otro de nuestros colegas. No quitemos eso. No sería justo ni tampoco sería lo adecuado. Bien, hablemos un poco del surgimiento y el desarrollo. ¿Desde cuándo se habla de un proceso psicoterapéutico? El surgimiento y desarrollo de la TCI-TREC con parejas se dio desde mucho tiempo atrás y vamos a tocar algunos eventos importantes en su desarrollo. Ellis, en el famoso libro En Casa, Cómo vivir con un neurótico en casa y en el trabajo, propone claramente que las parejas pueden aliviar su discordia o conflicto trabajando primero en no sentirse perturbado acerca de los problemas de sus parejas para luego experimentar varias soluciones para ayudar a sus parejas a afrontar dificultades. Uno de los primeros libros que escribió pues nuestro amigo Albert Ellis en 1957 es una obra maestra, un libro muy interesante que es Cómo vivir con un neurótico en casa y en el trabajo. Dos versiones, dos claramente versiones ahí, ¿no? En casa y en el trabajo. Y ya saben que pues el tema de neurótico es un concepto psicodinámico y pues básicamente para nosotros para un entendimiento para el público en general también es aquella persona pues que tiene problemas interpersonales y también intrapersonales, ¿no? Y que hace que no se cumpla un nivel de satisfacción de vida propia ni a los demás por así llamarlo, ¿no? Entonces, pero para Albert Ellis es importantísimo ¿qué cosa? que las parejas pueden aliviar la discordia o conflicto trabajando primero en no sentirse tan perturbado acerca de los problemas de sus parejas para luego experimentar varias soluciones. Algo muy interesante, primera idea muy, muy interesante que nos da Albert Ellis. Después Ellis y Harper en 1961 ¿qué cosa? presentan ¿qué cosa? La distinción entre la el famoso la famosa guía para un matrimonio exitoso. Crean esta famosa guía para un matrimonio exitoso. ¿Y qué dice? Presentan la distinción entre la insatisfacción y la perturbación en la pareja mencionando la importancia de las expectativas ¿qué cosa? no realistas en el desarrollo y mantenimiento de la insatisfacción y perturbación en la pareja y en las relaciones íntimas. y eso es algo claro que podemos ver cada día en nuestra en las relaciones que se puedan dar inclusive en nuestras propias ¿cuál? Ese aspecto ¿de qué cosa? De esas expectativas no realistas que tenemos y una de las expectativas clásicas típicas usuales comunes es esa expectativa que creen que ya por ser pareja por ya tener un vínculo de relación la otra persona debería comprenderme debería leerme debería saber cuáles son mis necesidades cuáles serían cuáles deberían ser mis deseos qué debería yo qué debería mi pareja cumplir en ese sentido hay un es justamente una expectativa no realista primero que nada tu pareja no cumple la labor de un vidente tu pareja no cumple la labor de un adivino si tú no le mencionas lo que necesitas si tú no le mencionas lo que tú de repente te incomode cómo tu pareja se va a dar cuenta cómo lo va a entender cómo lo va a comprender no pues psicólogo es mi pareja ya me conoce años debería saberlo disculpa debería ¿dónde está escrito eso? hay un dogma que porque estar dentro de una relación significa que la otra persona debería adivinar lo que yo pienso mis deseos ¿existe? no, no existe o al menos que alguien me diga sí psicólogo hay un dogma donde dice sí no hay no existe que debería ser no existe esa explicación para ello no existe donde diga mi pareja debería cumplir todas mis expectativas de mi vida ¿dónde está escrito eso? ¿dónde? psicólogo en ese sentido pero usted me está diciendo que que dónde está escrito donde no es así él debería hacerlo disculpen y ya les voy dando ahí también un indicador persona que en su lenguaje exista mucho o ustedes vayan escuchando debería 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 tratarme así debería ser más flexible conmigo debería entenderme el mundo debería ser más fácil conmigo si sigues cuando vayas escuchando este tipo de personas con este contexto con este contenido haya posiblemente esta persona tenga muchos aspectos de creencias irracionales mucha inflexibilidad y seguramente y seguramente por ahí algún conflicto psicológico seguramente un conflicto psicológico muy importante ello para podernos recordar entonces primer punto quiero que les quede clarísimos que la pareja no es un adivino y ahí me hace recordar justamente un refrán que hace algún tiempo se escuchaba el que no llora no mama el que no habla el que no solicita el que no dice no espere ser escuchado y en una relación sentimental lo que menos tenemos que buscar qué cosa es buscar ser adivinados no es así y ahí van a empezar a un a un gran problema después en el año mil novecientos ochenta se escribe Walden y de Giuseppe escribe una gran guía que dice una guía para que un enfoque racional perdón un enfoque racional para que se movió un enfoque racional para la consejería matrimonial y divorcio así son los primeros surgimientos que se van dando con frecuencia las parejas dicen creen que ambos hablan el mismo lenguaje por ello entre lo que uno dice y lo que otro escucha puede haber una gran diferencia dada la posibilidad de la malinterpretación del segundo por ejemplo si me dice que lo yo que lo llame es de repente para María el que mi pareja me diga me llamas es por qué porque de repente dice me quiere controlar y de repente para Patricia yo soy importante para él seguramente por eso quiere que yo lo llame justamente nuestra base de la treque cual no es la situación la que enferma a las personas sino es la interpretación que podemos dar en ese sentido está el ejemplo clarísimo algo tan simple como tal me llamas uno dice seguro me quiere controlar y el otro interpreta que se está preocupando por mí cuál será tu interpretación tú misma ahorita te estarás preguntando eso escuchando este webinar el día de hoy y cuando por ejemplo hay otro ejemplo muy 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 jocoso en el sentido no llamas a tu pareja uno dos tres veces no te responde que se te viene a la cabeza no me digas piénsalo y respóndetelo a tú mismo de repente muchos dicen está ocupado está en su trabajo no está haciendo algún deporte o de repente le pasó algo o de repente alguien no seguro está con otra persona de repente me está engañando es tu interpretación basada seguramente en algunos antecedentes que de repente por ahí tengas algunos aspectos de otras relaciones anteriores que te hayan dejado ya eso y tú no los hayas superado que tú no lo hayas trabajado yo escucho por ahí muchos aspectos en sesiones cuando dicen psicólogo yo ya olvidé a mi ex por si acaso ya no trae mi ex ya es cosa olvidada ya pisada y olvidada todavía y cuando y digo yo estoy viniendo por un problema actual como una nueva pareja y cuando empezamos a indagar justamente eso vemos que el conflicto anterior en el cual hubo por ahí algún problema de infidelidad problemas de comunicación violencia física problemas en el aspecto económico en el aspecto de satisfacción sexual en el aspecto de las áreas recreacional de pareja no todavía no ha superado el hecho del conflicto no ha trabajado ese aspecto que en algún momento lo lastimó le generó un conflicto no le ha dado el entendimiento suficiente simplemente no lo ha tocado hay una gran diferencia colegas en el hecho de que uno no se dice no se dice ya lo superé entre el tiempo lo hace todo el tiempo por más que pase si tú no haces algo no no realiza psicoterapia lastimosamente no va a borrar nada mañana más tarde vuelves a estar en una relación y tus conflictos van a seguir así es que el tiempo solito no es un remedio en su totalidad que puede menorar la intensidad del malestar claro que sí pero si no tiene un abordaje terapéutico de qué estamos hablando de qué superación o de qué solución a tus conflictos le decimos y ahora entiendo por qué de repente ahora también ustedes entienden y comparten en el hecho de que por qué personas que se divorciaron hace 15 10 años están iniciando nuevas relaciones y tienen problemas y dicen por qué sigo teniendo los problemas de hace 15 años con otra persona será que de repente no has tenido no has solucionado tus conflictos o de repente simplemente echaste la culpa a la otra persona y de antemano ya les digo colegas cuando hay un problema de pareja es 50-50 hay responsabilidad mutua para ello no psicólogo está totalmente equivocado si hay un tema de infidelidad es netamente del que es infiel carambas habría que analizar habría que analizar la responsabilidad recae en los dos y te aseguro que también ambas partes tienen ¿qué cosa? parte de responsabilidad en ese gran pastel de responsabilidades le aseguro que también ambas partes de una pareja tienen su responsabilidad se da entonces los errores o distorsiones cognitivas las cuales se realiza con frecuencia en las relaciones de pareja conflictivas en el momento de interpretar y valorar la conducta o actitud de nuestra pareja imagínense ustedes estamos hablando inclusive de los problemas de pareja en solamente en errores de interpretación imagínense ustedes si estas parejas tienen trastornos de personalidad tienen trastornos del estado de ánimo claro que sí y es por eso cada vez la explosión la frecuencia que se transmiten los problemas de pareja ¿por qué? porque es más frecuente ya tener síndromes clínicos trastornos del ánimo trastornos ansiosos es más frecuente los trastornos de personalidad y obviamente una persona con trastornos de personalidad obviamente que va a presentar pues inflexibilidad distorsiones del pensamiento creencias irracionales de acuerdo al trastorno de personalidad que pueda tener imagínense ustedes entonces si estamos hablando supuestamente en personas con una salud mental de cierto grado no patológica imagínense si hablaríamos netamente de patología más extrema la cosa se convertiría aún más gris pero el sentido de este webinar tampoco es asustarlos colega tranquilos para los que están solteros de repente no mejor no me caso me están diciendo entonces no es así no es así colega tampoco es asustarlos tampoco es pero si es un tema serio una relación de pareja es un tema muy serio como por ahí leían algunos flashers en algunos en algunos aspectos en el cual les decían no si no estás preparado para iniciar una relación con madurez no 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 crear movimientos emocionales en la otra persona y claro que sí claro que sí esa gran responsabilidad que embarga si no estás preparado vamos si solamente es porque te sientes solo porque quieres compañía carambas mejor ir a ir y ver ese aspecto y trabajarlo con un psicólogo de repente tu vacío existencial tu vacío permanente no sea causa de falta de pareja sea producto de un tipo de trastorno de repente personalidad o un síndrome clínico que por ahí esté latente recuerden eso hay que ver hay que analizar esos aspectos pasamos a la siguiente diapositiva inicialmente se creía para que se dé un cambio efectivo en una relación de pareja lo más importante era incrementar el número de intercambios positivos a un inicio había un enfoque muy conductual en terapia de parejas en el cual solamente nos preocupábamos en el hecho de intercambiar o incrementar el número de intercambios positivos por eso los terapeutas de antes escuchaban oye que sí que regálale de repente un detallito las salidas que recuerden de repente cómo iniciaron su relación qué palabras cinco o dos tres palabras agradables a tu pareja durante el día bien en un primer momento esa era la clave prácticamente se basaba mucho en el aspecto conductual pero ahora los tiempos han cambiado y también se han incorporado más técnicas como ustedes han podido ver en el índice hay mucho más técnicas en ese sentido si bien las técnicas conductuales pueden ser efectivas muchas veces no son capaces de provocar en forma directa cambios cognitivos de actitud claramente el aspecto solamente conductual no va a cambiar no va a modificar ese aspecto de repente del conflicto ¿por qué? porque es un aspecto de reforzador simplemente y recuerden si hablamos de reforzadores de condicionamientos se extinguen si no se mantienen si no se refuerzan debidamente y pueden perder inclusive el poder de reforzador en el tiempo nos volveríamos simplemente conductuales comprar comprar dir decir decir pero no hay la interpretación no cambia en ese sentido la TC y la TREC pone ese aspecto cognitivo pone ese aspecto cognitivo oye yo tengo distorsiones yo tengo conflicto yo tengo creencias oye yo hay un antecedente una vida que yo vi tengo una predisposición genética temperamental tengo un aspecto caracterológico que mis padres me dieron su relación como fue mis relaciones propias como fueron antes de conocerte Juanita Pérez y vengo con todo eso cuán importante cuán importante es ese aspecto cuán importante aún recuerdo al gran maestro el doctor Fernando Maestre en sus grandes programas en RPP era tabú que eran importante y él mencionaba claramente esa importancia de ver esos aspectos que se tenía que tener en cuenta en una relación importante era escuchar en ese aspecto sigamos por favor acá hay un círculo muy importante ¿no? el círculo vicioso de lo positivo ¿cómo empieza? yo recibo una conducta agradable que interpreto que mi pareja desea que me sienta bien me agrada decido comportarme de igual manera mi pareja interpreta que yo deseo también que se sienta bien le agrada mi pareja decide comportarse a sí mismo de forma agradable qué bonito que este círculo que este círculo vicioso siga sino pero como todo en la vida este círculo va a tener momentos situaciones y en otro momento pues el círculo se convierte en un círculo vicioso negativo donde yo no recibo nada interpreto que no le importo no me agrada decido comportarme de igual manera mi pareja interpreta que yo tampoco lo quiero y al final dos echaditos de espalda en el dormitorio sin hablarse sin tocarse y sin decir nada y cada uno teniendo sus ideas ahí seguro no me quiere seguro está pensando en el otro seguro no lo me ama por eso no me dice y cada uno con su mundo de pensamientos cada uno con su interpretación cada uno con su costal ahí de pensamientos hablando que esto que aquello que el otro que esto que sí que carambas carambas y hoy invito colegas y público en general lo importante que es la comunicación elemental requisito elemental en una terapia de pareja en una relación de pareja cuál es ese aspecto el aspecto de la comunicación asertiva adecuada permanente continua que tiene que existir no te sientas mal Margarita de compartir y mencionar a tu pareja que te sientes incómoda por un aspecto conductual una conducta que pueda tener tu esposo no te sientas mal Juan si esta actitud que te ha manifestado o que viene manifestando tu pareja te incomoda háblalo háblalo dilo coméntalo analícenlo no esperan no esperen que estas estas interpretaciones cada vez lo distancien más y más y más y más y más y cuidado ahí que cuando hay interpretaciones de ese tipo más y más más tarde en ese en ese sentido ¿qué sucede? lamentablemente empieza ya otros problemas ah ya ella no me da ella no me quiere yo no lo quiero él no me quiere la relación tiene vida propia la relación sentimental el vínculo afectivo el apego que ustedes puedan tener con su pareja tiene vida propia ¿a qué le dían eso psicólogo? ¿cómo que vida propia? en a pesar de los problemas a pesar de las dificultades la relación va a querer persistir va a querer seguir existiendo en vida en ese sentido ¿qué va a hacer? lo que a veces muchas veces hace robar oxígeno de otros vínculos para seguir manteniéndose la relación ¿a qué me refiero? enredos emocionales como otras personas supuestamente con otras personas están tranquilos están bien te la pasan chévere llegan calmados para soportar el infierno de la relación entonces fíjense ustedes de qué hablamos cuidado cuidado con eso cuidado porque empezar a alejarnos con la pareja con el tema de la comunicación las muestras afectivas las muestras de afecto nos pueden colocar en un abismo tan largo en el cual de repente ya no hay retorno como colegas o el retorno sea muy difícil o en el cual ya genere tanto dolor uno al otro en base a nuestras conductas que de repente sea mucho más difícil de sobrellevar la comprensión de los problemas de pareja la terapia cognitiva y tres con parejas enfatizan pues el trabajo en los procesos de pensamientos y creencias de cada uno de los miembros de la pareja dado que las expectativas no realistas que tienen cada uno suelen ser el alimento para los problemas de la relación fíjense ustedes la gran importancia de cómo comprender los problemas de pareja desde nuestro enfoque TCI3 para nosotros claramente el trabajo es en dónde en los procesos de pensamiento y las creencias de cada uno de los miembros de pareja por ello mismo en el abordaje en la terapia va a haber momentos sobre todo en la evaluación momentos de entrevistas conjuntas y entrevistas individuales inclusive dentro de un aspecto ya procedimiento en sí de tratamiento o intervención sesiones individuales muy importantes a veces creemos que solamente la terapia de pareja es sentarnos los tres y conversar va a llegar algún momento sí pero a veces los conflictos están tan tan intensos el malestar el conflicto entonces definitivamente hay que modificar hay que ver cómo se va a trabajar por ejemplo Eli señala que la disfunción matrimonial sucede cuando los esposos mantienen expectativas no reales sobre el matrimonio y cuando no están satisfechos hacen evaluaciones negativas es gracioso o sea tenemos expectativas no realistas como la expectativa que les decía debería adivinarme debería saber lo que quiere debería debería saber cuándo yo necesito esto cuándo necesito yo cariño cuándo necesito mi espacio debería todo pero como no se cumple esa expectativa irreal ¿qué sucede? ah ya no es una buena mujer no es un buen hombre no es para mí caramba y hoy por hoy se ha convertido eso pues lamentablemente nuestras relaciones descartables que a la primera cosita no no es para mí no es para mí y hay que hay que entender hay que comprender eso hay una cultura sí el divorcio es una alternativa la separación es una alternativa que cuando ya lo intentaste cuando ya saludablemente ya ya no se puede más porque te está dañando lo entiendo lo comprime inclusive a pesar de que exista hijos es entendible ¿por qué? porque más daña una relación de padres en un vínculo totalmente patológico que un divorcio está comprobado estadísticamente y no me dejarán mentir los colegas aquí presentes que en consulta recibimos ese tipo de casos entonces fíjense ustedes hay que entender esa gran magnitud y lo peor de todo no me cumplen las expectativas irreales ilusoras no realistas y lógicas y todavía digo ah ya esta mujer o este varón no es para mí ¿no será acaso que tus expectativas no son realistas? ¿no es para mí? ¿no será acaso que estás exigiendo cosas irreales que tus expectativas dentro de un círculo de relación no son las adecuadas no son creencias racionales no son racionales no son flexibles y lo peor de todo es que hacemos evaluaciones negativas no de la conducta de la persona evaluamos en global mala mujer mal varón no para mí imagínense ustedes entonces pueden ir entendiendo lo poco que vamos avanzando ya se van dando cuenta de estos aspectos de por qué las relaciones están muy por así ¿no? es y otro gran mito antes que se me vaya la idea y les diría ¿no? otro gran otra expectativa irreal es creer que porque ya tengo un vínculo afectivo con alguien ya la relación debería funcionar ya debería saber todo de mí no es así que ya porque tenemos hijos que porque ya tenemos ocho años de relación ya no debo trabajar en mi relación carambas yo escuchaba y veía por las redes sociales que todo el mundo publicaba en 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 es curioso y yo siempre me quedo con eso usualmente las personas estamos publicando en las redes sociales lo que tenemos supuestamente lo que carecemos o lo que tiene prioridad nuestra vida si publicas muchas cosas sabrás cuál es tu prioridad en ese aspecto pero me preguntaba yo ¿cuántos de nosotros que estamos dentro de un vínculo o una relación ¿cuántos de nosotros se ha puesto como un objetivo este año trabajar en su relación modificar conductas modificar mi comportamiento ¿qué sería? ¿qué sería? ¿cuántos de nosotros le han puesto punche a la relación ganas oye cuando quieres entrar a un trabajo nuevo vamos con ternito bien bien peinaditos un sebe impresionante oye por si acaso los los que estuvieron antes de las cinco pasé unos videos ahí que una de las fases también es el desamora y va a llegar esa fase el desamor va a llegar pero si no formaste propiamente sentimientos compromisos no solamente ya se habla de emociones ¿de qué estaríamos hablando? si tu relación no evolucionó en el tiempo si tu relación no evolucionó en ese en ese aspecto ¿en qué nos quedamos? no porque yo tengo ya hijos con esa persona no porque yo tengo una casa un carro significa que esta relación va a ser para siempre y les comento la fase del desamor llega y si tu relación no evolucionó no se generó compromisos no evolucionó en sentimientos en trascendencias estás condenado los miembros de la pareja suelen suelen que sus dificultades de pareja se dan por no contar habilidades de comunicación adecuadas claro que sí como les mencionaba si no lo hablas no lo exteriorizas no pienses que la otra persona ni siquiera ni siquiera los los gemelos monocigóticos piensan de la misma manera se comportan de la misma manera sienten de la misma manera mucho menos tu pareja mucho menos tu pareja que vino de otro vientre que tiene otras otras expectativas que tiene otras experiencias que tiene otra crianza imagina sin embargo lo que se observa es que la pareja se encuentra difícil el comunicarse entre sí cuando uno o ambos se siente emocionalmente muy afectado herido con cólera deprimido o ansioso claro que sí y si hay estas emociones si hay esas emociones no tan agradables en ese sentido bueno nos tomamos un respiro pero lo tenemos que hablar no dejes que pase mucho tiempo recuerda que tu pico de ira va a durar cinco diez un minuto dos minutos y de ahí va a decaer tu temor también tu pico alto y va a decaer entonces de cólera igual en ese sentido en ese sentido trabaja tranquilo date tu tiempo tu respiro tu respiro para poder trabajarlo porque no podríamos el hecho no puede quedar nada al aire porque si te queda acá dudas vas a dar pie a interpretaciones y las interpretaciones por instinto por tendencia del ser humano son irracionales y más aún si has tenido experiencias conflictivas traumáticas más aún para la TREC las relaciones de pareja que se encuentran perturbadas son el resultado de pareja con sus propias perturbaciones claro que sí claro que sí en ese sentido es nuestras propias perturbaciones la que dañan a la relación por eso el trabajo individual es muy importante porque recuérdate son una pareja es cierto han creado un vínculo cierto pero cada uno de ustedes han venido vienen de una relación de un de otros padres de estilos de crianza y de tus propias perturbaciones tal vez trabajando tu propia perturbación sea más más saludable más tranquilo más viable ¿qué cosa? tu convivencia tu relación y de repente no necesitas oye psicólogo yo quiero que venga mi esposo o mi esposa terapia de pareja y vamos a salir de esto juntos tranquilo es tu deseo pero si él no lo quiere empecemos contigo tranquilo tranquilo tranquila de repente modificamos algunos aspectos algunas interpretaciones reestructuramos y de repente puedes lidiar con esto puedes entender o comprender o de repente te das cuenta que eras un un predisponente un agente predisponente detonante de tus problemas de pareja tal vez entonces o tus expectativas fueron muy irrealistas de repente entonces tener mucho cuidado en ese sentido si se quiere ayudar a las parejas a vivir contentos y satisfechos como parejo como pareja primero deben mostrarse satisfechos y saludarlas consigo mismo elemental para la TREC nosotros los psicoterapeutas y eso tenemos que entender cuando nos solicitan el servicio de terapia de pareja que nosotros no cumplimos la labor de repente sacerdotal religiosa de que sí o sí los queremos juntos no y tienen que entender que dentro de un proceso psicoterapéutico tal vez el objetivo no va a ser o no va a ser que ustedes terminen juntos o que la relación se retome no para nosotros primero es que como ser individual te sientas satisfecho y saludable y después el tema de pareja si así la relación lo da por eso nosotros no aseguramos el hecho de que a pareja cuando viene una relación de pareja sí o sí van a volver o van a retomar su relación tal vez la terapia le servirá para dejar el conflicto las emociones no saludables bajarlas nivelarlas a un aspecto normal y después de repente darse cuenta que no es que no existe no es que existen expectativas irreales con esta persona simplemente que sus conductas no son compatibles conmigo y un buen apretón de manos y de repente fue un gusto fue un gusto hay que entender que la terapia de parejas pues no es sí o sí te quiero juntos a pesar que el otro se esté muriendo el otro sí y el otro no 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 y tengo y tengo y tener cuidado no colegas que usualmente después de una crisis y sobre todo algo que yo he encontrado que después de crisis o episodios de violencia psicológica violencia física violencia sexual usualmente como dice el comodín de los agresores es vamos a terapia y con eso tratan de convencer una vez más a las víctimas a las a las personas a la otra parte a las parejas de que pueden continuar su relación con terapia es más todavía dicen psicólogo lo que sea dígame usted 10 20 30 sesiones yo lo pago de inmediato es más así viene así viene pero te das cuenta que en la segunda tercera solución ya viene sola la señora ¿qué pasó con su esposo? vuelve a lo mismo bueno pues hay cositas que se van dando en el camino es frecuente observar también en estas parejas un patrón de interacción caracterizado por un tipo de comunicación negativa solo críticas o ninguna comunicación aislamiento si se junta ahí la comunicación negativa solo críticas y encima un aislamiento producto de la crítica cuidado alarma SOS tu relación está entrando en una crisis ¿qué es una buena relación entonces? quiero que al menos eso nos quede claro mucho de la literatura en terapia de parejas se enfoca en cómo las personas pueden ser ayudadas en lograr relaciones satisfactores la TREC a partir de ello se pregunta ¿qué es una buena relación de pareja? la TREC propone que una buena relación será aquella que otorgue satisfacción y experiencias placenteras o agradables a cada uno de los miembros en ella a cada uno miembros de la relación en el largo del plazo en lo largo del plazo en lo largo que dure la relación ¿qué es una buena relación? es aquella que otorgue satisfacción en experiencias placenteras o agradables esto no quiere decir que no exista algún episodio de repente de de cierto grado de conflicto ojo que no estoy hablando de patología de cierto grado de conflicto sin embargo hay que tener sin embargo hay que tener en cuenta lo que es satisfactorio placentero es personal lo que hay que claramente ¿no? y en terapia de pareja y eso justamente criticaba y hablábamos con algunos colegas en el hecho de que por ejemplo hay en radios locales en radios de nacionales a veces hay invitados ¿no? psicólogos psicoterapeutas dicen tips para las relaciones de pareja y yo les digo algo las reglas del juego en una relación las colocas tú y tu pareja psicólogo a mí me gusta hablar treinta veces al día con mi pareja llamarlo veinte veces al día ¿y cómo se siente tu pareja? lo entrevistas me encanta me siento bien estoy tranquilo dime tú dime tú como psicoterapeuta ¿modificas algo ahí? ¿o vas a imponer tu criterio personal ahí? vas a decir no lo mínimo lo máximo es tres llamadas se está invadiendo tu este tener mucho cuidado con ello colegas en ese sentido hago una una breve una breve coma ahí en ese aspecto y le preguntaría Thalía o Leced continuamos un poquito más pasamos a la ronda de preguntas sin duda alguna hay mucho que poner el tiempo sé que es bastante limitado en este en este webinar por favor estoy al tanto de ustedes sí profesor continuamos un poco más para luego pasar a la ronda de preguntas por favor correcto vamos a continuar entonces unos diez minutos más y pasar a las seis y diez en punto a la ronda de preguntas entonces qué es una buena relación lo que es satisfactorio cambia con el tiempo ya sea para la persona o pareja y eso también tenemos que entender que las etapas la edad las situaciones las responsabilidades cambian con eso también cambia pues lo que era satisfactorio antes ahora a veces ya no lo es y hay que estar en una búsqueda constante y eso es lo bonito la magia de todo estar en una relación porque nada es estático y los profesionales de salud mental lo sabemos nada es estático entonces en ese sentido es agradable seguir conociéndonos aún más yo conozco a mi pareja de la palma como la palma como la palma de mi mano dicen algunos bueno si si eres feliz creyendo esa falacia que te puedo decir porque el conocimiento de una u otra persona es toda una vida y nos faltaría vida tal vez les aseguro no hay problema no hay alguna característica o estándar que debe ser cumplido para hablar de una buena relación así es la definición que la TREC hace de una buena relación de pareja es absolutamente flexible sin estándares absolutos con respecto a lo que las parejas deben o no deben hacer en sus relaciones la TREC te da eso flexibilidad no te da dogmas no te encierra no te dogmatiza no impone el estilo de nosotros los psicoterapeutas TREC es flexible no vas a encontrar o no deberías o no se debería no sería adecuado encontrar un terapeuta TREC que quiere imponer su criterio de él a la persona a la pareja no es lo adecuado la flexibilidad en la teoría TREC es es clara y es propia de nosotros entonces en ese sentido entender claramente los terapeutas que trabajan con pareja así mismo deben tener cuidado de no trasladar sus expectativas de los que ellos piensan que deben o no deben hacer una relación como ya les decía eso tener muy muy en claro tus expectativas cuidado son tus expectativas tu expectativa Juanito Pérez no es la expectativa de tu paciente que para ti tu paciente o tu pareja debería tener ta 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 eso es para ti Juanito Pérez no para tu pareja o no para tu paciente ¿de acuerdo? siendo el contenido el contenido cognitivo y en particular las creencias de cada uno los que llevan a los conflictos en relación de pareja la terapia se enfocará en reducir o eliminar las consecuencias emocionales y las conductas no saludables claro que sí si trabajamos el aspecto del contenido de las creencias en esas expectativas no realistas en esa evaluación negativa o de condena que se tiene en base a no cumplimiento de las expectativas no realistas si reestructuramos trabajamos intervenimos ahí hacemos nuestro debate nuestras técnicas les aseguro que el paciente va a empezar ¿a qué? a tener emociones más saludables y conductas más adaptativas ¿y eso qué quiere decir en términos de pareja? una relación que lleva a niveles mayores de satisfacción individual y mutua en este sentido los aspectos cognitivos son claves para nosotros el terapeuta debe trabajar con las parejas son la modificación como les mencionaba de creencias o expectativas irracionales básicamente en pareja vamos a tener una creencia base que trabajar las expectativas no realistas porque la pareja tiene muchas expectativas no realistas con su pareja como ya les dije múltiples debería entenderme debería amarme debería ser más cariñoso debería hacer esto debería comprenderme debería escucharme debería no tratarme así debería debería cocinar como mi madre ¡guau! ya ¿de qué hablamos? ¿de qué hablamos? entonces la corrección de supuestos o atribuciones falsas en sus interacciones claramente la primera la modificación de creencias netamente desde la TREC y la corrección de los supuestos o atribuciones desde el aspecto de TC ¿no? la terapia se destina gran esfuerzo a comprobar la realidad de las creencias de cada uno sobre sí su pareja y su relación ya que se dañan la satisfacción de la pareja y provocan respuestas disfuncionales cuestionando y reestructurando las creencias de cada miembro de la pareja se favorece a una relación más satisfactoria sin duda alguna si reestructuramos pues primero cuestionamos hay que cuestionar esa creencia irracional que cada uno tiene esa expectativa irracional que cada uno de los miembros de esa pareja tiene cuestionar cuestionarla en el aspecto lógico dogmático práctico ¿para qué? para que pueda podamos tallar esa creencia que está tan dura acá como chip ahí entonces eso nos va a permitir que cosa cuestionar que pueda iniciar una reestructuración iniciar una reestructuración con nuevas interpretaciones que te permita tener nuevas emociones más saludables y conductas más adaptativas eso como primera parte la TREC y después la aplicación de técnicas emocionales conductuales cognitivas para reforzar la nueva creencia o nueva filosofía de vida o creencia racional que va a tener el sujeto entonces eso es muy importante entonces fíjense ustedes al respecto él señala que dentro de los objetivos de la terapia TREC con parejas se requiere ayudar a cada uno en la pareja a primero darse cuenta que ellos mismos pueden estar haciendo algo de manera equivocada y no solo que sus parejas podrían estar haciendo claro que sí devolverle la responsabilidad porque usualmente vienen a terapia y dicen me hace me hace me hace me hace o él es o qué cosa él es el culpable 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 carambas lo pintó como un ogro o lo pintó como una ogra ya muy bien ahora sí háblame de ti quiero escuchar lo encuadramos lo encuadramos entonces es es genial ese aspecto ver que detrás de sus errores en su forma de pensar hay suposiciones e ideas no realistas por supuesto que sí tus interpretaciones tus creencias qué cosas hay un trasfondo de una suposición no realista cuestionar sus suposiciones y creencias de forma enérgica y constante realizando acciones que prueben que son infundadas a diferencia de otros enfoques terapéuticos de una falsa psicología positiva de un falso coach en temas de pareja que he visto que todavía inclusive se atreven a ser coach de pareja carambas carambas definitivamente bueno cada uno sabe en qué invertir su dinero pero bueno coach veamos eso este aspecto y hay que hacer entender al paciente y a la pareja que gran parte de las dificultades que hoy adolecen es parte de responsabilidad de ellos pero lo bueno como todo en la vida es que también la responsabilidad de solución está en ellos y segundo que para solucionarlo para solucionarlo ¿qué cosa? para solucionarlo se van a tener que esforzar que no solamente viniendo a sus terapias basta van a tener que hacer los ejercicios van a tener que aplicar las técnicas conductuales que van a tener que hacer las encuestas que van a hacer sus tareas cognitivas que van a hacer los aspectos emocionales tiene que ser tiene que tener en cuenta que la responsabilidad de cómo está así en gran medida es por su forma de interpretar las situaciones y que está también en sus manos la responsabilidad de mejoría primero individual y después en pareja hacer concesiones frente a las dificultades y frustraciones aprender a mantenerse en silencio cuando la pareja está actuando de forma equivocada o a señalar los errores de su pareja de forma objetiva y sin intentos de atribuir culpas cuidado y con esto acabo con esto a cabo cuidado con esta estrategia inconsciente o consciente en algunas personas de trasladar dar meter como quieran decirlo culpa a la otra persona en qué sentido en qué sentido generar esos aspectos de culpabilidad en los vínculos de relaciones hay muchos aspectos las parejas que cosa llevan que cosa trasladan brindan que cosa culpabilidad a la otra persona para que si yo te hago sentir culpable tú vas a estar qué cosa de cierta manera queriendo que no sentirte culpable y con qué predisposición a someterse a sometimiento la estrategia básica de manipulación encubierta en muchos aspectos qué cosa la culpabilidad generarle culpa a mi pareja para qué para que actúe tal vez como yo quiera para que me dé lo que yo quiero cuál será bien talí creo que por el momento quedamos aquí para no extendernos mucho más y pasaríamos tal vez a la ronda de preguntas sin duda hay mucho qué cosa que me dé la ronda la ronda la ronda la ronda la ronda